El doctor Ricardo Ojeda Borges es magistrado del tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México y profesor de la división de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctor en Derecho, maestro en Ciencias Penales y licenciado en Derecho. Cuenta con una maestría y una especialidad en Derecho Constitucional y tiene una certificación como formador de ética judicial. Ha participado como ponente del Consejo de la Judicatura Federal en diferentes foros en Londres, Bogotá y Puerto Rico. Además, es autor de múltiples libros, artículos en revistas y ha participado en diversos foros jurídicos. En su ponencia nos hablará de Los Cuerudos, una historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca. Soy su servidor, el doctor Ricardo Ojeda Borges, autor del libro Los Cuerudos, una historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca de Editorial Borrúa. Estoy invitado por la Universidad de la Sierra Sur para comentar los acontecimientos históricos que narro en ese libro precisamente. Pero primordialmente quisiera mandar mi agradecimiento y un saludo al doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad de la Sierra Sur, por esta atenta invitación que me hicieran para participar en estos eventos. Es muy importante saber quiénes fueron los famosos Cuerudos, en qué época histórica se desenvolvieron y, desde luego, cuáles fueron los motivos que los impulsaron a luchar contra el ejército carrancista. Los Cuerudos aparecieron en la época de la Revolución Mexicana, después del enero de 1916, cuando hubo una primera batalla entre el gobierno oaxaqueño y el gobierno federal de Carranza. Muchas veces se confunde la gente pensando que los Cuerudos se desarrollaron en la etapa de la batalla de Don Porfirio Díaz de 1866 contra los franceses. Pero eso fue 50 años antes. Eso no pudo haber sido, pues, en esa época, sino se desarrollaron, pues, hasta en la época de la Revolución Mexicana, 50 años después, en 1916. Y lo voy a explicar más adelante por qué razón. Recordemos, pues, que Don Porfirio Díaz, después de ganar aquella batalla en 1876, llegó a ser presidente en 1876. Y estuvo más de 30 años en el poder hasta 1911, que se autoexilió a París, Francia. Y allí fue donde murió en 1915. Don Porfirio Díaz, este, fue un buen presidente, que hizo mucho por nuestro querido México. Sin embargo, pues, este, se olvidó un poco de las clases desprotegidas, de las clases, de la clase baja. Y eso ocasionó un descontento social que generó la Revolución Mexicana de 1910, con el plan de San Luis Potosí, de Don Francisco I. Madero, quien se levantó en armas el 20 de noviembre de 1910. A partir de ahí, pues, surge la Revolución Mexicana. Oaxaca no participa de inmediato, se sube al carro de la Revolución muy tarde, hasta 1915, en noviembre de 1915. Y esto se debe, pues, a que querían, pues, con mucha devoción y mucha fuerza a Don Porfirio Díaz, que era oaxaqueño. Entonces, y aquí en Miahuatlán, pues, Don Pablo Porfirio Díaz era muy querido, porque aquí estuvo su cuartel general 50 años antes, cuando combatió a los franceses. Por esa razón, Oaxaca estuvo siempre al margen, los intelectuales y los gobernantes de Oaxaca subieron siempre al margen de la Revolución Mexicana, porque en 1911 contendieron dos grandes personajes también para gobernadores del Estado. Uno que era el hijo de Juárez, de Don Benito Juárez García, y el otro que era sobrino de Don Porfirio Díaz, Mori. El hijo de Juárez, Don Benito Juárez Massa, contendió con Don Félix Díaz Prieto, hijo de Don Félix Díaz Mori. Y, bueno, ahí en esas elecciones triunfó Don Benito Juárez Massa, no gobernó mucho tiempo, más que un año y medio, y murió de un infarto. Y ya después vinieron otros gobernadores, como Don Bolaños Cacho, etcétera, pero no se subían al cargo de la Revolución. Ellos quisieron participar en la Convención de Aguascalientes. Después de que es asesinado Don Francisco I. Madero, en febrero de 1913, Don Cristiano Carranza, recordemos que se levanta en armas con todos los jefes revolucionarios que apoyan a Madero, en contra de Don Victoriano Huerta. Y es derrotado en 1914, la Convención de Aguascalientes, porque ya estaba distanciado el centauro del norte, el general Don Francisco Villa, con Don Cristiano Carranza. Y muchos generales que apoyaban a Francisco Villa y a Piliano Zapata, generaron pues esta Convención de Aguascalientes para efecto de definir quién iba a ser el futuro presidente de México. Carranza quería ser el presidente de México, era primer jefe en ese momento y quería ser pues el primer jefe revolucionario como presidente de México. Sin embargo, en la Convención de Aguascalientes, donde acudieron muchos generales, no lo aceptaban a Don Cristiano Carranza. Villa lo trataba como un viejo terco, un viejo necio que quería el poder. Y bueno, y Carranza calificaba a Francisco Villa como un delincuente, igual a Zapata. Entonces, en la Convención de Aguascalientes, acudieron los oaxaqueños, el gobernador de ese tiempo, de apellido Canseco. Acudió con su secretario, Onésimo González, y ellos fueron allá a la Convención. Sin embargo, fueron señalados por su propio paisano, el capitán Don Manuel García Vigil, diciendo que los, los, el gobernador de Oaxaca y su secretario, pues eran felicistas y que todos los egresados de la, del Instituto, Instituto de Ciencias y Artes del Estado, eran conservadores. Y por esa razón, Obregón, pues, este, se exclamó en un discurso que quisieran que des, que sacaran a los representantes del, de la delegación mojaqueña y los pensaban incluso apresar, pero bueno, Don Felipe Ángeles tuvo que intervenir ahí y, y mejor se retiraron la la delegación oaxaqueña, se retiró y se regresó a Oaxaca y no participó, y ya no participó en la Convención de Aguascalientes, donde salió electo como presidente de la República, Don Eulalio Gutiérrez. A partir, pues, de 1900, de noviembre de 1914, en la Convención de Aguascalientes, ya teníamos dos presidentes. Uno, que era Eulalio Gutiérrez, fue parte de la convención y apoyado por Villa y Zapata, y el otro, que era Don Cristiano Carranza, que no quiso dejar la primera jefatura del ejército revolucionario y se autonombró, por decirlo de alguna manera, presidente de México, apoyado por Don, por Don Pablo González y por, este, Álvaro Obregón, entre otros generales muy distinguidos, muy destacados. En Oaxaca, pues, como bien lo decía, lo que decidió el gobernador, nombran de gobernador a alguien egresado del Instituto de Ciencias y Artes, que era el licenciado José Inés Dávila, 1915, y él decreta la soberanía del Estado, es decir, la independencia del Estado de la Federación, mediante un decreto, el llamado Decreto 14. En esa época, en marzo de 1915, Oaxaca, pues, se independiza del gobierno federal y es cuando Carranza empieza a meter las fuerzas federales carrancistas al Estado de Oaxaca. Manda a su hermano, Don Jesús Carranza, que es asesinado desafortunadamente aquí en el Estado de Oaxaca, por allá por la zona unige, y, este, y eso, evidentemente, acarrea un odio feroz de Carranza hacia, hacia los oaxaqueños, porque él dice que solapa al asesino de apellido Santibáñez, general Santibáñez, que solapa el gobierno del Estado al asesino de su hermano, por una parte, y por otra parte, los oaxaqueños estaban resentidos, de alguna manera, porque los habían corrido de la Convención de Aguascalientes, nada más ni nada menos, que puros carrancistas, Oregón, García Vigil, y entre otros. Y por esa razón, se decreta, pues, la independencia de Oaxaca, con ese decreto 14. Por ello, Don Benutiano Carranza, con mayor fuerza, mete el ejército, y lo hace por el, por la zona de la costa, empiezan a atacar Pochutla, entran por el Istmo, algunas, algunos batallones, otros batallones por Pinotempa, y llegan a Pochutla. Y esa ejutla y a miahuatlán, a quien le corresponde, en primer lugar, a los carrancistas, allá en Pochutla, en la batalla de los hornos, en Pochutla, son dos batallas, que hay en Pochutla, la ganan, obviamente, los carrancistas, tenían mayores, mejores armas, metralletas, ya que no conocían los mehuatecos, comentan que iban con armas brústicas, con escopetas, etcétera, con rifles de un solo, de un solo tiro. Entonces, no pudieron hacer nada contra los carrancistas, no obstante que fueron apoyados, también por el ejército soberano. Cuando se independizó Oaxaca, con el reto XIV, se formó un ejército soberano del Estado, al mando del general Guillermo Menjueiro, quien tenía las fuerzas serranas, a cargo de Isaac Ibarra y de Honorable Jiménez, también las fuerzas de la Mixteca y las fuerzas de la Cañada, a cargo de otros generales, y este, ellos se vinieron a apoyar a los egutecos y a los mehuatecos que estaban al mando de los diputados federales de esa época y jefes políticos a la vez. En mehuatán estaba don José García Ramos y en Huecutla estaba don Enrique Brenna. Don José García Ramos era el jefe político de 1916, de 15 y 16, y había sido, era hijo de don Feliciano García, aquel soldado que ayudó mucho a don Porfirio Díaz en la batalla contra los franceses de 1866 y que fue jefe político desde 1876 hasta 1910. Todo el gobierno de Porfirio Díaz, don Feliciano García había sido jefe político de Miahuatlán. Entonces era una familia políticamente y económicamente poderosa la familia García. Tan es así que su hijo fue jefe político en 1915 y diputado, diputado local. Ellos se encargaron pues de armar a la gente de Miahuatlán y don Enrique Brenna, la gente de Jutla. Don Enrique Brenna era diputado por Jutla y se enfrentaron y se unieron a las fuerzas soberanas del Estado. Cuando los carrancistas se acercan a Miahuatlán hay un encuentro, una batalla en Miahuatlán en enero, a mediados de enero de 1916 y donde participan serranos de la Sierra Norte, todos los de la Sierra Sur, la Mixteca y la Cañara. Este con el general Córdoba al frente de los de la calle de los estecos y don Onofre Jiménez a cargo de los soldados de la Sierra Sur, de la Sierra Norte perdón. De la Sierra Sur venían don Enrique Brenna y don José García Ramos. Ahí surgen por primera vez pues todos aquellos rancheros que se vinieron a apoyar a don José García Ramos que era su jefe político. Es derrotado el gobierno, el ejército soberano del Estado y se repliegan hacia Jutla. Los carrancistas se posesionan de Miahuatlán, del centro de Miahuatlán, del Palacio Municipal y de la Iglesia y se quedan dos o tres batallones en Miahuatlán y los demás siguen al gobernador que estaba en Miahuatlán en 1916 y se va a Ocotlán con Guillermo Benjuero y ahí es derrotado nuevamente el ejército soberano del Estado no obstante que vinieron jóvenes de todos lados, todos los estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes renunció a sus estudios por irse a luchar contra los carrancistas y ahí lo comentan un autor de un libro que me sirvió mucho para escribir los cuerudos que se llama La Soberanía de Oaxaca en la Revolución que es del doctor Leo Vigildo Vázquez que había sido estudiante en esa época del Instituto y él comenta toda esa batalla de Miahuatlán y de Ocotlán y después llegan los carrancistas pues siendo en Ocotlán también a los oaxaqueños llegan a la ciudad de Oaxaca el gobernador de Oaxaca José Inés Dávila, el gobernador soberano no le queda otra que irse a poner su gobierno a Tlaxiaco ahí está tres años y medio el gobernador de Oaxaca y Carranza nombra como gobernador de Oaxaca a don Agustín Castro que era un general que era a su vez gobernador de Chiapas era gobernador en Chiapas y en Oaxaca Oaxaca tenía pues dos gobernadores el soberano que era el licenciado Inés Dávila José Inés Dávila y el carrancista don Agustín Castro todos esos tres años y medio fue una etapa de guerra entre los oaxaqueños y los carrancistas entre los soberanos y los soldados de Agustín Castro el carrancista y en mi aguatlán pues bueno los que venían apoyando a don Enrique Brenna y a José García Ramos pues se regresaron a mi aguatlán a sus ranchos, a sus casas y bueno los rancheros se encontraron aunque habían pues ya asaltado sus ranchos asaltado sus casas, que les habían robado el ganado que les habían robado sus cosechas que les habían violado a sus mujeres que les habían asesinado a los hermanos, etcétera cometiendo muchas barbaridades y atrocidades los carrancistas de ahí pues que los nevatecos empezaron a unir en grupos y se formaron las cuadrillas de cuerudos siempre liderados por alguien que tenía el don de mando así se formaron pues cuadrillas al mando de don Felipe Jardín de don Gregorio Cruz Borges de don Genaro Ramos Cortés Germán Sánchez Manuel Ramírez, Diente de Oro etcétera entonces ellos formaban unos grupos de 100 a 150 soldados y venían atacando venían atacando con mucha fuerza a los carrancistas en una guerra de guerrillas durante todo ese tiempo de tres años y medio desde 1916 a 1919 pero en forma desordenada en forma desordenada y bueno no eran muchas las batallas ganadas por parte de los cuerudos normalmente pues también los carrancistas tenían mejores armas y lo hacían con mucha facilidad pero los pero la constancia y el número de cuerudos hacían pues de que los carrancistas perdían muchas muchas este escaramuzas en la guerra de guerrillas don Enrique para esto don José García Ramos que era el jefe político hijo de don Feliciano García en 1916 pues se va de Miahuatlán se va a Oaxaca sigue el gobernador atlagiaco de ahí se desaparece se va a México ya jamás regresa don José García Ramos y este se queda únicamente don Enrique Brenna de Jutla y que se mete guerrillero porque ya no lo andan persiguiendo también los carrancistas a don Enrique Brenna de Jutla con sus cuerudos tenía muchísimos cuerudos de Jutla don Enrique García de don Enrique Brenna Vázquez tenía aproximadamente unos 300 400 casi un batallón de cuerudos un batallón comprende 600 soldados entonces tenía muchos cuerudos don Enrique Brenna y en Miahuatlán pues unidos todos pues si hacían hacían fácil dos batallones de cuerudos pero cada quien peleaba por su lado a veces se unían se ponían de acuerdo don Genaro con Antares Ojeda este con don Manuel Ramírez de interior se ponían de acuerdo para para unirse y combatir a los carrancistas pero don Enrique Brenna llama a don Gregorio Cruz Borges que lo conocía porque era de Almolonga de don Gregorio Cruz y este y le plantea la necesidad de que se que fuera a hablar con cada uno de los jefes cuerudos de la Sierra Sur todo de la Sierra Sur porque no solamente en Miahuatlán y Jutla habían cuerudos habían también en Juquila toda la Sierra Sur en Juquila en Sola de Vega y en San Carlos de Autopec había cuerudos bueno de gente de San Carlos de Autopec la traía don Felipe Jarquín y don Gregorio Cruz obedeció desde luego a Enrique Brenna y se fue a hablar con cada uno de sus jefes para planear un ataque conjunto a la ciudad de Nehuatlán en junio de 1919 concretamente el 25 de junio en la madrugada atacaron el centro de Nehuatlán pero ya unidos ordenados todos por los diferentes flancos de la ciudad de Nehuatlán en esa época una pequeña ciudad pero muy muy próspera en esa época con más próspera que otras cabeceras de distrito y este apoyé bueno atacaron a los carrancistas que estaban en el centro del palacio municipal en la iglesia se comenta pues como como llegaron los los coherudos en sus cavando paredes es decir haciendo agujeros en las paredes para que no se dieron cuenta los carrancistas por ahí en la madrugada y este usando escaleras pero llegaron a cuando menos se dieron cuenta los carrancistas ya los tenían en el centro a todos los coherudos y ahí atacándonos fuertemente se comenta también por ahí por testigos de esa época como como tuvieron que sacar a los carrancistas que se refugiaron en la iglesia del pueblo en San Andrés la iglesia de San Andrés y le tuvieron que quemar chile en las partes de abajo de las puertas para que pudieran salir por el olor fuerte al al chile quemado tuvieron que salir y ya rendirse los los carrancistas y los apresar sin embargo no contaban que venían refuerzos de Jutla de parte de otros carrancistas los batallones de carrancistas a apoyar a los de Neuatlau a los carrancistas que estaban destacando a los de Neuatlau pero a su vez don Enrique Brenna ya los estaba esperando en el cerro del Zopilote que está ubicado a un lado de poblado de monjas y ahí pasaba la carreta la brecha de ese tiempo la brecha de mulas de carretas ahí pasaba esa brecha y ahí ahí los estaban esperando don Enrique Brenna y don Gregorio Cruz con dos batallones me comentó un testigo de 104 años que participó en esa en esa batalla y ahí este con el refuerzo que posteriormente le diera don Teres Ojeda y don Genaro Ramos pues vencieron por la tarde vencieron a los ya a los carrancistas una batalla muy larga todo el día y finalmente los vencieron esa es la hazaña mayor que tuvieron los carrancistas y los cuerudos porque vencieron en ese día a los carrancistas se rindieron y bueno y si y no les quedó otra que que los que salieron comida a replegarse y finalmente los jefes carrancistas que ya este que ya estaban este cansados de tanta guerra pues firmaron el tratado de paz en Coateca Cejutla en noviembre de ese año de 1919 en 1919 suceden muchas cosas en abril recordemos que que matan a Zapata por por mandato de don Pablo González el general carrancista quien le ordena al coronel Guajardo que lo engaña a Zapata y le tienda una trampa y le invite a comer y lo asesine en la hacienda de Chinameca en Morelos en el estado en el estado de Morelos eso fue en el 10 de abril de 1919 en en esos mismos días asesinan también al gobernador soberano del estado de Oaxaca el licenciado Ignacio José Inés Dávila a quien lo quien lo quien va huyendo de Tlaxiaco hacia la costa y lo detecta el coronel Lagunas quien lo detiene y lo lo mata lo decapita le quita la cabeza y en una caja con cal la manda al gobernador carrancista que ya era ya no era José Agustín Castro sino era un gobernador de apellido Jiménez él ordena que se cuelgue la cabeza en la caja con la cabeza en el palacio de gobierno eso es lo que cuenta aquí el libro de don doctor López Vázquez Cruz y que este y que en esa en esa en esa en esa vez pues se hizo con el afán de que que sirviera de ejemplo para los oaxaqueños de no estarse levantando armas en contra del del ejército federal sin embargo pues no contaron con que en junio pues los huerudos fueran a a vencer a los carrancistas y y y posteriormente eso hizo pues que que don Pablo González el asesino de esa intelectual de Zapata viniera a Oaxaca a firmar el tratado de paz acuatecas con don Guillermo Buenjueiro que era el jefe máximo de las fuerzas del Estado y ahí don Enrique Olena y don Guillermo Menjueiro firmaron el tratado de paz con este general don Pablo González que era un futuro candidato a la presidencia de la república junto con Obregón sin embargo ya había un pequeño distanciamiento entre Obregón y y Carranza a Carranza lo le quiere imponer de presidente a un civil y no lo aceptan los generales de Sonora y lanzan el plan de Agua Prieta en el plan de Agua Prieta este se levanta en contra de Carranza y Carranza es asesinado en Tlaxcalatongo Puebla el 20 de mayo 1920 para esa época pues los coherudos este ya estaban posicionados de Mehuatlán y y bueno don Enrique Brenna y don Guillermo Benjuero prefieren unirse al plan de Agua Prieta igualmente los 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 generales serranos del norte Isaac Ibarra y Onofre Jiménez se unen a ese plan de Agua Prieta así es que que Obregón es muy inteligente y los atrae entonces Obregón les ofrece o se unen o se meten al ejército o o forman o forman las las defensas sociales entonces nombra don Gregorio Cruz acepta meterse al ejército le dan el grado de de coronel a don Genaro Ramos de teniente coronel a don Terezo también de teniente coronel les dan sus sus grados militares ya reconocidos que les había dado a don Enrique Brenna en el ejército soberano del estado pero sin embargo también les dan un cargo adicional que son los jefes de la defensa social que es una especie de auxiliar del ejército ellos son encargados de reforzar al ejército de además de reforzar al ejército ellos combaten la delincuencia que había mucha en esa época porque cualquier jefecito que se había levantado en armas pues forma su banda delincuencial y era un problema porque había en toda la república habían grupos pequeños delictivos que se dedicaban a asaltar a robar y bueno había gente buena y gente mala los jefes de la defensa social era gente buena que estaba del lado del ejército del lado del gobierno atacando a esos grupos delincuenciales y también les toca a los jefes de la defensa social que en Mehuatlán llegan a ser don Gregorio Cruz don Germán Sánchez don Teres Ojeda y don Genaro Ramos Cortés les toca a ellos también atacar a los grupos cristeros a los grupos cristeros y bueno eso les da un poder porque llegan a ser presidentes principales don Genaro Ramos es presidente principal dos veces 1929 1936 don Teres Ojeda es en 1930 1935 1940 don Gregorio Cruz llega a ser presidente también me parece que dos veces no me recuerdo en 1936 y a ellos les toca repararme a Guatlán para los sismos del 28 y del 31 el famoso terremoto del 14 de enero del 31 pues que acaba con Neuatlán bueno y esos terremotos se dieron en todo el territorio del estado a los cuero nos apoyan tres presidentes de la república Álvaro Obregón Plutarco Elias Calles y desde luego su maximato y Lázaro Cárdenas cuando termina Lázaro Cárdenas y entra Manuel Abel Acamacho es cuando viene la decadencia de los cuerdos porque ya no es apoyado por el presidente Álvaro Camacho sin embargo siguen como líderes agrarios como don Gerardo Ramos llega a ser diputado diputado local tiene mucha fuerza y es el podemos decir el más destacado en esa época en 1940 de los jefes cuerdos al grado tal de que a él se le achaca haber apoyado al gobernador en 1952 al gobernador ingeniero mayor a la heredia y eso le trajo un desprestigio a los cuerdos de Miahuatlán porque el mote de los cuerdos se le quedó a los miahuatecos por la batalla del 25 de junio de 1919 ¿por qué? porque usaban sus cotorinas ya sus cotonas y bueno vuelvo a repetir no tienen nada que ver con la batalla de Porfirio Díaz de 1866 que fue ayudado por Miahuatecos desde luego don Porfirio Díaz pero no por los cuerdos que usaban sus cotonas y sus cotorinas creo que con esto doy una una apretada un apretado resumen de lo que contiene mi libro Los Cuerdos una historia de la revolución mexicana en Oaxaca y espero pues que se vea ese libro porque tiene otros datos interesantes lo que pasó en Miahuatlán quiénes fueron los cuerdos por qué fueron importantes ellos construyeron caminos fueron directores de la policía judicial la primera policía judicial que hubo en Miahuatlán en 1936 y bueno hicieron cosas positivas con sus jefes cuerdos como autoridades ya después de la guerra de la revolución mexicana y debemos honrar a esos hombres que dieron su vida que dieron su honor por defender a la tierra oaxaqueña muchas gracias les agradezco su atención el grupo de danza que en idioma zapoteco significa pueblo grande se formó el 31 de julio de 1993 bajo la dirección del profesor Gabriel Díaz Ramírez y actualmente lo dirige el profesor Ciro Jiménez Ortega a lo largo de su trayectoria se han presentado en diversos foros y festivales de danza tanto a nivel regional nacional e internacional nacional Quietita bonita te vengo a cantar Porque a mi ranchito te voy a llevar Quietita bonita te vengo a cantar Porque a mi ranchito te voy a llevar Tengo mi jacal, tengo mi maizal Y mucho cariño que te voy a dar Tengo mi jacal, tengo mi maizal Y mucho cariño que te voy a dar Cuando estés conmigo te voy a pasear Con los chimpayates que tú me has de dar Cuando estés conmigo te voy a pasear Con los chimpayates que tú me has de dar Tengo mi caballo que tú has de montar Todas las muchachas te van a envidiar Tengo mi caballo que tú has de montar Todas las muchachas te van a envidiar ¡Apá, apá, apá, apá! ¡Apá, apá, apá! Ya con la que viene me voy a retirar Pa' que los presentes puedan descansar Ya con la que viene me voy a retirar Pa' que los presentes puedan descansar Mañana nos vemos, tengo que llegar A mi terrenito que voy a sembrar Mañana nos vemos, tengo que llegar A mi terrenito que voy a sembrar ¡Ajá, apá, apá! ¡Ajá, apá! ¡Gracias! 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 La paloma pone un huevo y el palo Y el palomo se lo come, la paloma pone un huevo Y el palomo se lo come, da la vuelta y vámonos Estos versos que yo canto, pero bien intencionados Dedicado a esta muchacha, porque vivo enamorado Estos versos que yo canto, pero bien intencionados Dedicado a esta muchacha, porque vivo enamorado Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted En las cimas y barrancas, luego al agua beberé Con la morena una ingrata, que yo anoche la soñé En las cimas y barrancas, luego al agua beberé Con la morena una ingrata, que yo anoche la soñé Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted ¡Oh, oh, oh! A las tres de la mañana sería cuando recordé El sueño ingrato me dijo que contigo me casé A las tres de la mañana sería cuando recordé El sueño ingrato me dijo que contigo me casé Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted A esa mujer que yo quiero No se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive Que yo por ella me mato A esa mujer que yo quiero No se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive Que yo por ella me mato Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted No se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive No se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive Cuidado con las muchachas, porque yo vine a cantar No sé que nunca de repente yo me las vaya a robar Cuidado con las muchachas porque yo vine a cantar No sé que nunca de repente yo me las vaya a robar Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted Ya con lista me despido porque yo vine a cantar Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar Ya con lista me despido porque yo vine a cantar Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted ¡Ay, Robert, Robert! ¡Ay, 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 Robert! Qué bonito panadero, qué bien que lo supo hacer Que busque a su compañera que le ayude en su quehacer ¡Qué bonita compañera acabada de llegar! Que me la dejen solita, que la voy a sentenciar ¡Qué bonita tortillera acabada de llegar! Que nos venda unas tortillas, que de eso quiero gustar Tortillas, tortillas calientitas, deliciosas ¡Lleve sus tortillas, marchantito! ¡Qué bonita tortillera, qué bien que lo supo hacer! Que busque a su compañero que le ayude en su quehacer ¡Qué bonito compañero acabado de llegar! Que me lo dejen solito, que lo voy a sentenciar ¡Qué bonito compañero acabado de llegar! Que nos cante como gallo, que de eso quiero gustar ¡Qué bonito compañero! ¡Qué bonito compañero, que bien que lo supo hacer! que busque a su compañera, que le ayude en su quehacer. ¡Qué bonita compañera acabada de llegar! ¡Que me la dejen solita, que la voy a sentenciar! ¡Qué bonita tamalera acabada de llegar! ¡Que nos venda unos tamales, que de eso quiero gustar! ¡Tamales! ¡Tamales ricos! ¡Tamales calientitos! ¡Lleve sus tamales! 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 ¡Gracias!